Bienvenidos a su canal de dibujo favorito KunzArt, donde aprendes a dibujar Shiro. Si es que no has visto los otros videos de los dibujos de Falguiz, acabando de ver este video, pásate a verlos, dibújalos y coleccionalos todos. Sin más, vamos a hacer ahora a este Triceraptops de Falguiz, que ha sido uno de los más solicitados y el día de hoy vamos a dibujarlos. Sin más, comencemos nuestro dibujo. Vamos a empezar este dibujo con la trompa de este Falguiz, de este Triceraptops, que está bastante grande, tiene una cabeza enorme y comenzamos con esta parte del centro de su trompa. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer uno de sus cuernos, que es el cuerno principal y después lo que vamos a hacer es la parte de su trompa, que va rodeando toda esta parte y baja hacia el pico del cuerno. Vamos a rodearla también del otro lado, aunque aquí lleva un solo cuerno, que no sé si la imagen que yo estoy viendo esté mal o únicamente tenga un solo cuerno. Ustedes que lo saben y son adictos a Falguiz, pónganlo ahí abajo en los comentarios. Bien, una vez que ya tenemos esto, ahora vamos a hacer el ojo que vaya. Me encantan los ojos de este Triceraptops, que están bastante saltones, se me hacen muy, pero muy chidos. Vamos a hacer el siguiente ojo, que es un poco más grande, bastante saldón y ahí lo tenemos. Ahora vamos a darle forma a la parte de su cabeza, que es toda esta parte de aquí. Y lo rodeamos hasta este punto. Una vez que ya tenemos esto, vamos a darle forma ahora a la cabeza o a la cara del Falguiz. Hacemos los ojos. Y ahora vamos a continuar con los otros cuernos. Vamos a hacer dos cuernos grandes. Con las puntas algo aplanadas, no exactamente picudas. Hacemos el siguiente cuerno. Y ahora vamos a empezar a darle forma a la parte trasera de la cabeza de este dinosaurio, empezando desde aquí. Aquí hacemos un pequeño cuerno, muy pequeño. Y vamos dando vuelta. En toda esta parte se atraviesan algunas especies de escamas de este dinosaurio. Y lo vamos a hacer de esta manera. Una vez que ya tenemos esto, dejamos esta línea sin terminar, ya que vamos a hacer otras cosas por acá. Ahora vamos a trazar una línea que viene desde este punto y vamos a comenzar con el cuerpo de este Falguiz. Ahora vamos a continuar con la mano. Hacemos unos dedos gordos y con uñas bastante gruesas. Ahora vamos a continuar con otra línea que baja desde este colmillo, igual dándole forma a su cuerpo. Y ahora haremos el otro brazo. Una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer los pies. Una vez que ya tenemos esto, vamos a trazar unas líneas, pero no las vamos a marcar demasiado. Y vamos a hacer una en esta parte y hacemos dos más en la parte de abajo. Y listo amigos, ya tenemos el dibujo terminado. Me hace falta por aquí el otro pequeño cuerno. Ahora vamos a pintar nuestro dibujo y los colores que estaremos utilizando son los Prisma Color Junior, que será el verde permanente, azul cerúleo, azul permanente, verde pasto, azul índigo, naranja, terracota, amarillo español, amarillo canario, gris claro, rosado claro y color lila. Y sobre todo el negro. Sin más, ahora vamos a pintar nuestro dibujo. El primer color que vamos a necesitar es el verde pasto y lo vamos a hacer haciendo muy poca presión sobre la hoja. Recuerda sacar bien tu punta para que no te queden puntos blancos en tu dibujo. Ahora comenzaremos a hacer una difuminación de color y esto lo vamos a hacer ejerciendo más presión con el lápiz de color y cada vez soltándolo y haciéndolo un poco más suave. De esta manera lograremos un buen difuminado. ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos aquí como lo ven logramos darle profundidad a ciertos puntos del dibujo como lo es la parte del ojo Hacer este degradado hace que el ojo se vea sumido y de esta manera nuestro dibujo va a quedar en 2D o en otro en 3D Por decir si quieren un dibujo en 3D únicamente eliminen todo el remarcado con marcador Háganlo con lápiz y de esta manera su dibujo quedará en 3D Pero en este caso lo estamos haciendo en 2D y estos son los pasos a seguir Ahora vamos a meter otro tipo de verde que va a ser el verde índigo Esto lo vamos a hacer para las sombras más oscuras de toda esta parte Aquí comenzamos a desvanecer de tal manera que se vaya mezclando con el otro verde Una vez que ya tenemos esto volvemos a repasar el verde Ahora vamos a hacer esto mismo repitiendo los mismos pasos Los vamos a hacer en esta zona del costado Vamos a hacerlo en las partes de las manos y en sus patas Ahora vamos a continuar con los azules empezando con el claro Haremos las sombras con el azul permanente Ahora viene un paso muy importante en este dibujo para los que van a utilizar los Prismacolor Junior de 36 piezas Vamos a hacer una mezcla de colores entre estos dos que es el verde permanente y el azul ceruleo en estas partes de aquí Vamos a necesitar primero el azul ceruleo muy suave Y después vamos a remarcar con el verde permanente Pero si ejercemos mucha más presión Y listo así ya tenemos el color correcto Ahora lo que vamos a pintar es el colmillo Esto lo vamos a hacer con el tono lila igual muy suave Y después vamos a ejercer más presión donde querramos poner la sombra Y ahora viene un paso muy importante Vamos a pintar toda esta parte que es como un color arena Pero ya que no lo tenemos vamos a utilizar el color rosado claro pero muy suave Le añadimos un poco de amarillo canario de la misma manera muy suave Después añadiremos el color gris pero en ciertas partes del dibujo para hacer sombra Al último añadiremos un poco de verde Y aquí tenemos el resultado amigos Chequen ustedes como con pocos colores podemos hacer varias mezclas de colores Y nos va a quedar nuestro dibujo muy chido Ahora vamos a pintar las partes que van en color amarillo y anaranjadas Como lo son los cuernos Y las partes del brazo junto con las uñas Vamos a pintar primero los cuernos utilizando el tono terracota en la parte de abajo y difuminando hacia arriba Ahora colocaremos el color anaranjado Si queremos darle un poco de más sombra más oscura utilizaremos el café oscuro Este cuerno vamos a pintarlo únicamente en color anaranjado Pero vamos a dejar una difuminación hacia el centro para que le dé un aspecto de brillo Lo mismo lo haremos con los brazos Vamos a dejar un poco menos marcado hacia el centro para que le dé el brillo En las zonas más oscuras utilizaremos un poco de terracota Las uñas las pintaremos en color naranja De la misma manera aplicamos un poco de terracota para hacer sombras Ahora pintaremos la carita con el amarillo canario Añadiremos las sombras o remarcaremos nuevamente con el naranja español Y haremos una sombra por debajo de la trompa del dinosaurio De esta manera con el tono anaranjado Añadiremos un poco de terracota empezando en la parte del fondo Y vamos difuminando con el mismo anaranjado Ahora vamos a darle un poco de sombra a los ojos Añadiendo un poco de gris en las partes de abajo Con el naranja español vamos a pintar estos dos pequeños cuernos Ahora pintemos los ojos con el tono negro Y listo amigos dibujo terminado Ahora ya saben que es el paso que sigue y es hacer el borde de todo el dibujo Y así es como terminamos este épico dibujo del triceratops de Falguis La verdad es que está bastante facilísimo para que lo hagan todos ustedes Quedó bastante chido Pónganme ahí abajo en los comentarios Que otro dibujo de Falguis les gustaría que hiciera Bueno amiguitos nos vemos hasta la próxima con un video nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!